¡Suscríbete al canal! México y Estados Unidos comparten mucho más que solamente una frontera No es un secreto que después de tantos años la relación de nuestro país con el vecino del norte se ha complicado en los últimos años Y desgraciadamente de los dos lados de la frontera existe la ignorancia Porque no todo entre México y Estados Unidos es malo Sino que también existen cosas que benefician a ambos países La verdad que a nosotros como mexicanos nos duele y nos preocupa cuando nos dicen Que México es un país sin remedio y sin futuro gracias a la violencia Y la verdad es que a mi me ha tocado oír comentarios muy desatinados De personas que sin conocer nuestro país nos juzgan solo porque han leído o escuchado o visto en la televisión Que el narcotráfico tiene el control de nuestra nación Que somos un país muy inseguro y que solamente somos un peligro para ello De hecho esa fue una de las principales razones para que Estados Unidos decidiera levantar un muro en nuestra división fronteriza Y la verdad es que después de ver imágenes como estas no hay forma de que yo pueda negar que la violencia La muerte, los abusos y la inseguridad existen en el país Pero esto es algo que ha ido creciendo desde hace muchos años Y la mayoría de las personas que hablan mal de México dicen que los únicos culpables de esta violencia son los mismos mexicanos Pero que dirían esas mismas personas si supieran que la violencia que se vive en nuestro país es de gran parte Gracias a las armas que provienen de Estados Unidos O es que estoy mintiendo ¿Qué me dicen del operativo Rápido y Furioso? Y no se confundan, no estoy hablando de la película Rápido y Furioso es un operativo que se llevó a cabo desde los Estados Unidos El cual, sin el conocimiento de las autoridades mexicanas Dejaron ingresar armas a México con las cuales se cometieron muchos crímenes, delitos y miles de asesinatos en toda la república Todo esto lo hicieron con el pretexto de descubrir a los cabecillas del crimen organizado en nuestro país De hecho, un agente estadounidense manifestó que más operativos como Rápido y Furioso continúan funcionando dentro del territorio mexicano Y México no tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo Y lo peor de todo que estas armas al entrar al territorio mexicano simplemente se pierden totalmente Me pregunto quién las estará usando, ¿alguna idea? Así que de alguna forma esto hace que la lucha contra el crimen organizado sea mucho más difícil Si se toma en cuenta que los operativos estadounidenses como estos están alimentando con armas al crimen organizado en nuestro país Y por lo tanto, la violencia en nuestro territorio nacional sigue aumentando Así que en lugar de solamente criticar lo que está sucediendo en nuestro país, deberíamos de unirnos contra ella No digo que hacer una guerra, sino dejar de culparnos el uno al otro Para así poder plantear algo que le sirva a ambos países Somos vecinos, vivimos muy cerca Lo que perjudica a uno, perjudica al otro Hay que tener eso en mente Y así como ellos nos critican por la violencia en el país Nosotros los criticamos por el maltrato de mexicanos en territorio estadounidense Nos indigna ver cómo nuestros paisanos mexicanos son tratados y discriminados en tierras del norte Pero dejemos bien y claro que no todos los estadounidenses son racistas y nos discriminan De hecho solamente son unos cuantos los que levantan el odio contra nosotros los latinos No voy a decir nombres, pero estoy seguro que si han visto las noticias saben de quienes estoy hablando Personas que no nos quieren, que nos odian simplemente porque no nos conocen, no conocen nuestra cultura Y de alguna forma tratan de dañarnos Pero así como estamos en contra de lo que pasa en Estados Unidos También debemos de levantar la voz y manifestarnos en contra de la discriminación que se vive en nuestro propio país Discriminación y maltrato en contra de nuestras propias etnias indígenas Que sin importar el paso del tiempo siguen siendo marginadas y olvidadas por todos Y así como no nos gusta que los mexicanos sean discriminados y abusados en otros países Pongámonos a pensar lo que sucede en nuestro país Y luchemos en contra de la discriminación a sudamericanos y centroamericanos Que sufren de robos, maltratos y que muchos mueren tratando de cruzar nuestro territorio nacional ¿O qué? ¿A poco nos vamos a hacer de la vista gorda? Y vamos a decir que la discriminación solamente ocurre en Estados Unidos La ignorancia es un peligro para todos Y la verdad es que este existe de los dos lados de la frontera Estoy seguro que muchos de ustedes en este momento me están escribiendo Están pensando que todo esto ustedes ya lo sabían Pero les pregunto, ¿Cuáles son las cosas buenas o positivas que ganamos nosotros los mexicanos Al vivir tan cerca del país más poderoso del mundo? ¿O me van a decir que todo lo que compartimos con nuestro vecino del norte es negativo? Yo digo que no todo es malo, no todo es negativo Y existen muchas cosas rescatables que merecen ser reconocidas y mencionadas Por ejemplo, ¿Qué sería de México si Estados Unidos no estuviera tan cerca de nosotros? Simplemente perderíamos al país al que México exporta más productos y servicios en todo el mundo Muchos dicen que México no depende de Estados Unidos Pero la verdad es muy diferente Hay millones de familias mexicanas que reciben dinero de las remesas Que son enviadas por sus familiares que viven en los Estados Unidos La verdad es que no tengo forma de decirles cuántas familias se benefician con los 22 mil millones de dólares Que se mandan aproximadamente cada año a nuestro país Pero estoy seguro que son muchísimas las personas que comen y viven de ese dinero Y si Estados Unidos no fuera nuestro vecino del norte más cercano, ¿Qué pasaría con el turismo nacional? El turismo para México es una actividad muy importante Y es una de las mayores a nivel mundial Ya que ocupa el puesto número 2 en todo el mundo Y no es un secreto que todo esto proviene de los turistas extranjeros Como dato, en el año 2010 esta cifra alcanzó más de 11 mil millones de dólares Los cuales vienen en gran mayoría de la gente que viene de nuestro vecino del norte Seamos reales, ¿Cuántos trabajos no existirían simplemente si Estados Unidos no estuviera tan cerca de nosotros? Ahora, tanto en México como en Estados Unidos La mayor parte del tiempo solamente hablamos de las personas que nos odian y que no nos quieren Y parece que nadie hace nada para poder nivelar el sentimiento negativo que tenemos hacia Estados Unidos Y viceversa Muchas veces nos saltamos y no mencionamos a esas organizaciones privadas y religiosas Que año con año vienen a México a ayudar pueblos indígenas Como dato personal les puedo decir que conozco universitarios estadounidenses Que sin pensarlo dos veces Y a sabiendas de que no ganarán nada de dinero con su trabajo comunitario en lugares rurales de México Se lanzan a nuestro país con el único propósito de ayudar y hacer la diferencia Tal vez son personas sin nombre porque ellos así lo desean Personas que no buscan reconocimiento, que no buscan dinero Pero para muchas familias hacen una gran diferencia para sus vidas A pesar de que se mencione a diario la pobreza que se vive en nuestro país Abre los ojos y mira esos nuevos edificios Esos nuevos centros comerciales Esos nuevos estadios Esos nuevos restaurantes Y ponte a pensar que todo eso no sería posible si no existiera algo de seguridad Y una gran confianza que aún muchos mexicanos aún tenemos Tenemos la fortuna de estar donde estamos Y la verdad es que muchos países quisieran estar en nuestro lugar Y el estar junto a Estados Unidos tiene mucho más cosas positivas que negativas Simplemente que la mayoría de las veces nos enfocamos en las cosas más negativas Y esas cosas positivas que deberíamos mencionar más seguido no las guardamos Y aunque a muchos no nos guste y les cueste aceptarlo México y Estados Unidos siempre estarán juntos Para bien o para mal Y así que antes de criticar lo que nos hace diferentes Busca esas cosas que nos hacen similares Porque la verdad hablar es muy fácil Y todos tenemos cola que nos pise Digamos no a la intolerancia Dejemos de ser esos nacionalistas ciegos que solamente critican sin saber Y tratemos de trabajar juntos en contra de esos males que nos aquejan a ambas naciones Busquemos esas personas que piensan diferente Que quieren algo mejor para ambos países Y así juntos poder hacer la diferencia Gracias por ver este video y recuerden que esto es El Cuarto Rojo TV Por primera vez aquí en Mexitubers Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!